Música Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha hecho entrega de los premios Castilla y León 2013, unos galardones que desde hace 30 años reconocen a los mejores de los nuestros. Nos sentimos muy orgullosos de contar con todos esos nombres propios que tanto han contribuido a que Castilla y León sea hoy una comunidad mejor, ya que proyecte una imagen de excelencia en España y en el mundo. Con motivo del Día de la Comunidad, el presidente ha asistido a Villalar de los Comuneros para visitar la exposición Castilla y León, Tierra de Comunidades, una muestra donde recorrer las raíces de nuestros antepasados más remotos hasta los más próximos y tomar así conciencia de la tierra e historia de la comunidad a la que pertenecemos. Ya en Valladolid, y junto a su Alteza Real la Princesa de Asturias, ha asistido a los Campeonatos de España de Voleibol 2014, de las categorías Infantil y Cadete. El Monasterio de Nuestra Señora de Prado acoge la muestra 30 años de premios Castilla y León, con la que se pretende rendir un homenaje a todos los premiados en todas las ediciones celebradas. Un recorrido a través de los objetos más representativos de las ocho categorías de los premios, cedidos por los galardonados e inaugurada por el presidente autonómico, en la que también han estado presentes un importante número de premiados. En la Universidad de Salamanca ha asistido al acto de investidura como doctor honoris causa de Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil. La Junta y los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes avanzan en la ordenación territorial y han firmado un protocolo de colaboración económica, que supera los 12 millones de euros a los 15 municipios de la comunidad. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, y el rector de la Universidad de Salamanca han firmado un protocolo en materia patrimonial y financiera, que permitirá reubicar a un centenar de empleados públicos de la Gerencia de Servicios Sociales en un céntrico edificio de la Universidad. Con este acuerdo seguimos manteniendo que se ha ahorrado un millón de euros en arrendamientos que antes se pagaban a la iniciativa privada, un millón de euros al año. Yo creo que es una cifra nada desdeñable y también se han ahorrado otros 300.000 euros en mantenimiento. Al estar todos los edificios agrupados, pues se gasta menos en limpieza, en seguridad y en otra serie de mantenimientos. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación del proyecto de ley de prevención ambiental, que agiliza los trámites y favorece la actividad económica. Un proyecto de ley que, por un lado, establece modificaciones de carácter general, que tienen como finalidad fundamental aclarar, una finalidad aclaratoria y de mayor concreción del contenido de los informes, de la documentación a presentar. Y, por otro lado, introduce importantes novedades respecto de los distintos procedimientos para obtener el correspondiente permiso ambiental, que, por otro lado, vas buscando con ello la mejora de los procedimientos y también, y muy especialmente, su simplificación. Lo que esperamos de la vida y lo que ésta realmente nos ofrece es el hilo conductor de la película La Vida Inesperada, en la que colabora la marca de garantía Tierra de Sabor, un film protagonizado por Javier Cámara, Raúl Arevalo y Carmen Ruiz, en la que la marca y los productos adheridos a ella tienen una importante presencia.